Por fin te encontré Allí comenzó un gran indilio del que hoy es mi gran amor No hubo nada preparado, fue un encuentro casual Tu estabas allá en la estación Me vi enloquecí, creo que esperabas a que pasara un tren Tímidamente me acerqué, te dije hola Después de invitar un café, ahí mismo presentí Con tu sonrisa lo que vendría después Fuimos jugando por las calles y así fue Que encontré un nuevo amor Mi corazón se quedó allí Con mi amor siempre te esperé Y simplemente lo entendí En el instante que te vi Mi corazón se quedó allí Con mi amor siempre te esperé Y simplemente lo entendí En el instante que te vi Mi corazón es el que manda El que quiere lo que quiere Te conocí y me enamoré Si son las cosas de este amor El corazón es el que manda El que quiere lo que quiere Te conocí y me enamoré Si son las cosas de este amor Esta fue la historia Un gran idilio El que siempre yo esperé No hubo nada preparado Fue un encuentro casual Así nació nuestro amor Así nació nuestro amor Es un castigo por amarnos Sin permiso Pero así pasó Y ahora aquí estamos Y ahora aquí estamos Sin poder frenarlo Y sin compromiso Sin pertenecernos Nos amamos tanto Sabiendo los dos Que lo nuestro es prohibido Este amor solo ha sido un castigo Por amarnos tanto y tanto Pero aún así Los dos lo sabemos Que es una locura Pero nos amamos Pero nos amamos Tú ahora estás con alguien Que no quiso amarte como yo Más sin embargo Yo tampoco gozo libertad También vivo atado Solo los recuerdos Del ayer vividos Tómame en silencio Como yo lo siento Y no digas nada Es algo diferente Es prohibido En su castigo Pero nos amamos Lléname de besos Pues te necesito Amame lentamente Y en silencio Ay, cómo me duele No hablar contigo Y no sabes cuánto duele No escuchar tu voz Y no tenerte junto aquí conmigo Es un tranquilo Y no lo aguanto Mira qué tontería Cómo ha cambiado Mi razón de vida Por quererte tanto No sé si no mereces Pero yo te sigo amando Mira qué tonterías Yo he besado Tantas bocas Quise darte celos Pa' ver si me amabas Pa' ver si me amabas Y así me buscabas Pero ya ha sido tarde Pues ya te encontró querer Alguien que me ha dado Lo que tú tanto me negabas Y a pesar de todo Yo te sigo amando Pero sé que tú también Te recordarás No soy fácil de olvidar Yo te di Te di mi sonrisa Mis horas de amor Mis días de sol Mi cielo de abril Te di mi calor Mi flor Mi flor Te di mi dolor Te di mi verdad Mi yo Todo lo que fui Te ofrecí La piel de mis manos Mi tiempo mejor Mi único lincón Mis noches sin ti Mi vida, mi libertad Y un poco de amor Lo poco que fui mi amor Lo poco que fui mi amor Y tú te vas Que seas feliz Te olvidarás De lo que fui Y yo en mi ventana Veré la mañana Vestirse de gris Y tú Te vas Que seas feliz Te olvidarás De lo que fui Y yo en mi ventana Veré la mañana Vestirse de gris Yo te di La luz de mis ojos Mis horas de miel Mi llanto de miel Mi respiración La luz de mi amanecer Mi leña y hogar El canto de mi dolor Y un poco de paz Y un poco de paz Y un poco de paz Creo que enloqueceré Creo que enloqueceré Y ahora que no estás conmigo Moriré Te quiero Amor Amor Yo a ti Te quiero Porque ya No soy tu dueño Sin tu amor Yo muero Te quiero Amor Yo a ti Te quiero Porque tú Eres el sueño De volver a vivir Te quiero ¿Cómo olvidar ¿Cómo olvidar Aquellos versos De amor ¿Cómo olvidar Tu boca Tu pelo Tu cuerpo Tu cuerpo Amor Te quiero Amor Yo a ti Te quiero Porque ya No soy tu dueño Sin tu amor Yo muero No, 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 no No, no, no Te quiero Amor Yo a ti Te quiero Y aunque tú eres el sueño de volver a mí, te quiero El tiempo va borrando tantas cosas, pero hay otras caprichosas que no se dejan borrar Fui tu amigo, fui tu amante, y no lo puedo olvidar Y así, tirando pelas al viento, espero solo el momento de volvernos a encontrar Como amigos, como antes Como lo que el tiempo no pudo borrar, y es que tengo tantas ganas de tenerte como antes Es que solo me interesa ser tu amigo, ser tu amante Llenarme de tu sonrisa, aunque sea una vez más Y aplacar las sensaciones que al pensar en ti me dan Y es que tengo tantas ganas de tenerte como antes Como amigo, como amante Y es que tengo tantas ganas de tenerte como antes Es que solo me interesa ser tu amigo, ser tu amante Llenarme de tu sonrisa, aunque sea una vez más Y aplacar las sensaciones que al pensar en ti me dan Es que solo me interesa ser tu amante Y es que tengo tantas ganas de tenerte como antes Como amigo, como amante Y es que tengo tantas ganas de tenerte como antes Que quisiera estar contigo como amigo, como amante Y es que tengo tantas ganas de sentirte como antes De poder estar contigo y otra vez acariciarte Y es que tengo tantas ganas de tenerte como antes Que quisiera estar contigo como amigo, como amante Que me llenes con tu risa, tus cosas originales Porque a todas esas cosas, tú solo tú siempre Tú me acostumbraste ¡Llévalo! Por tenerte como antes, pídese, huesado grande Que quisiera estar contigo como amigo, como amante Hoy me siento atrevido y es por eso que te digo Que quisiera estar contigo como amigo, como amante Tú me quieres como amigo, yo quisiera ser tu amante Que quisiera estar contigo como amigo, como amante Vivo loco por tu amor, yo te tengo tantas ganas Que quisiera estar contigo como amigo, como amante Decídelo Vivo loco por tu amor, yo te tengo tantas ganas Gracias por ver el video.